Luego de dos semanas de seguimiento, los serenos del distrito de Morales ubicaron, esta mañana por el sector de la carretera Aucaloma, partes de dos trimóviles robados que eran desmantelados. No es la primera vez que en este sector se realiza este tipo de hechos delincuenciales. Los ladrones, al notar la presencia de los serenos, huyeron del lugar. Todavía no han logrado sacarlo, los intermitentes detrás, los intermedios intermedios tampoco no han logrado sacarlo. Solo el freno también, el interior del freno tampoco no lo han sacado. Y los estrellos no lo habían logrado sacarlo. Que no le dieron tiempo ustedes. Ya, nosotros no le dieron tiempo. ¿Por dónde la habrían entrado, señor? Por acá la han ingresado, por acá queda, esa es la oposición. Por acá la han ingresado. Sí, justamente nosotros recibimos una información ya sobre el hurto de dos unidades trimóviles de marca Honda. Una roja y una azul. De inmediato nosotros, particularmente en conexión con mi jefe inmediato, que es el mayor Zamora, hicimos, con el apoyo también desde la policía, un grupo de servicios de inteligencia. Para empezar a dar con estas personas que paran de mantener dichas unidades, ¿no? Y justo nos dio el fruto. Estuvimos dos semanas haciendo este trabajo de seguimiento. Y justo, preciso, como ustedes ya han visto, llegamos a este lugar, porque sabemos que este es un lugar ya crítico de siempre que desmantelan unidades. Venimos por acá con los servicios de inteligencia y tan preciso de que acá estaban desmantelando la unidad. Está viendo usted, ¿no? Ya, eh, anotando esta presencia, se dieron a la jugo del lugar. Algunas piezas de los vehículos estaban en el mismo lugar donde los delincuentes procedían a retirarlas. Otras, como el motor de uno de los vehículos, asientos, baterías, amortiguadores, estaban camuflados a 100 metros de la zona donde desmantelaban. Ya, mira, en el lugar se encontró todos los... Bueno, una mayoría de 80 o más o menos 200 de accesorios de la unidad desmantelada, claro, 80%, ya. Se encontró un pantalón, jean, ya, una polera, una polera, se encontró esto, este, herramientas, una mochila, justamente lo que han utilizado para hacer, este, desmantelar esta unidad, ¿no? Como le repito, no le dimos tiempo para que ellos lleven estas cosas y se dieron a la fuga, ¿no? Para que logren llevar todo lo que ahí habrían sacado los motocardos. Sí, justamente empezamos a hacer un peinado de todo el lugar, encontrando por, a 100 metros de la unidad desmantelada, por partes, el motor. Es un motor muy nuevita, que es una onda, ya, se encontró por otra parte, lo que es, este, batería, amortiguadores, este, como se llama, carburadores, ya, arrancador. Y justamente se está encontrando ahorita, por ahí, el asiento, pero las llantas todavía no las encontramos. Se supone que debe estar escondido acá, estamos haciendo una búsqueda total. Los delincuentes llevaron hasta comida para degustar mientras desmantelaban los trimóviles. Ese era el detalle que ellos han traído todo preparado para que hagan esto acá, aprovechando todo el día. Como es un lugar alejado del distrito, ya es un lugar, este, donde les facilita esconderse y famosar también las unidades desmanteladas, ¿no? O las unidades que van a desmantelar. Por eso, venimos de frente a este lugar, porque ya es un lugar crítico, como les repito. Fueron cinco sujetos que los serenos lograron ver, los mismos escaparon raudos al escuchar a las fuerzas del orden. El jefe de los serenos refirió que en este lugar han logrado ubicar con anterioridad siete chasis de motocardes. Este, justamente, al momento de nosotros de hacer nuestra presencia, se logró visualizar, cuando se escapaban, cinco sujetos. Cinco sujetos. Claro, cinco sujetos que estaban, persisten en este lugar. No se ha podido estudiar hasta el momento con ellos, ya que, este, ellos al parecer conocen demasiado esta zona. Justamente, ellos aprovechan este lugar, porque ya es, para ellos es conocido este lugar, conocidos este lugar de ellos. Entonces aprovechan por eso. Señor Demostren, ¿no es la primera vez que por este lugar, por este sector, hay motocardes mantelados? No, no, justamente quería eso, recalcarle, de que no es primera vez, porque ya se está viendo esto. Desde que empezamos este trabajo de serenado del año pasado, ya se está encontrando acá, en este lugar, cerca de siete chasis de motocardes mantelados. Yo quiero acá invocar, dar a conocer al pueblo, al distrito moralino, que, la verdad, que confía en serenado, que estamos haciendo este trabajo, con servicios de inteligencia, ya que tenemos otros servicios de inteligencia, que están siempre capacitados, todo el personal, para hacer este tipo de trabajo, y agradecer mucho a la Policía Nacional Perú, que nos están prestando el apoyo en este sentido. Agradecer al Mayor Quevedo, que también estamos trabajando con la mano, con la comisaría, haciendo todo este tipo de trabajo. El chasis de las unidades y las partes fueron retiradas del terreno y trasladadas a la comisaría del distrito de Morales.